y tengan dudas, puedan, tal vez, cuando usted hizo esa pregunta, y él también la tenía, la pude responder a nombre suyo y a nombre de él. Entonces, por favor, pregunten si tienen dudas, yo estoy atenta a lo que ustedes digan. ¿Y se puede sacar apuntes? Pero, por supuesto, eso siempre es esperable que usted tome apuntes, y así puede ir anotando sus preguntas para después hacerlas. Bien, como le comentaba al compañero, es una sugerencia usar el software, porque nos agiliza el tema de obtener la imagen del diagrama, porque la intención en esta etapa ya es que ustedes puedan sacar información del diagrama. Bien, comenzamos entonces con la clase. Tenemos entonces, este diámetro, son datos sueltos que fueron entregados, y ustedes tenían que ir al GeoGebra a construir el diagrama de caja con bigote. Bien, entonces, lo que tenemos acá, tenemos entonces una tabla de datos sueltos, la cual tomé, voy a hacer el proceso, la idea de cómo lo hice, ¿cierto? Fui al GeoGebra. Enlisté los datos que estaban sueltos, y luego los, o sea, los seleccioné, y le pedí al software que hiciera el gráfico. Este puede hacer diferentes tipos de gráficos, como les mencionaba en la clase anterior. Puede, a partir de los datos, generar un histograma, puede hacer un gráfico de barras, como este de acá, o puede hacer el diagrama de caja con bigote, como les mencionaba, que sería ese. Hay algunos elementos que tiene el software, como les mencionaba, que él, de alguna manera, cuando hay datos que se salen de la muestra demasiado, por ejemplo, aquí tenemos muchos datos que se centran, que están concentrados entre el 0 y el 4, ¿ya? Esos eran los datos que estaban presentados. Y había tres valores en particular que se salían de ese grupo, que era, si lo puedo marcar acá, sería ese 12, el 14 y el 9. Entonces, esos datos en particular, el software los identifica, los coloca acá, pero los muestra, de alguna manera, para que la persona que analiza la información se dé cuenta de que hay tres datos en particular que están fuera del grupo, la persona que analiza los datos, los contemple si es que él considera que son apropiados, si es que fueron bien tomados o fueron bien registrados. Esto es una etapa estadística, por lo tanto. Entonces, nosotros nos dio este diagrama, ¿ya? Y es una forma de practicar que ustedes tienen utilizando el software. Voy a volver entonces a la guía que estamos desarrollando. Y nos encontramos con el gráfico, que yo ya lo había copiado. Aquí está. Pero la idea es que ahora las preguntas que se plantean sean respondidas a partir de mirar el gráfico. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿cuál es el valor de la mediana? ¿Qué significa dicho valor respecto al contexto? Entonces, nosotros tenemos que recordar, ¿cierto? Que en el diagrama de caja con bigote se muestran o están presentes los cuartiles, el primero, el segundo y el tercer cuartil. En particular, el segundo cuartil coincide con la mediana. Por lo tanto, me están preguntando por ese dato. Entonces, yo podría preguntarle a ustedes, mirando el gráfico, ¿cuál es la mediana? Y yo espero que ustedes respondan, ¿cierto? Que la mediana está representada por esa línea vertical que está dentro de la caja. Que en este caso sería esta línea de acá. Y esta línea, de alguna manera, está relacionada con el 2 que está acá. O sea, la mediana tiene un valor de 2. ¿Cómo yo puedo, de alguna manera, darle un sentido a este valor 2, el sentido que yo le puedo dar a ese valor 2 está relacionado justamente por el contexto? Dice, se consultó a un grupo de personas la cantidad de veces que han visto al médico en los últimos 5 años. Significa que al menos el 50% de las personas han ido durante estos 5 años dos veces al médico. Eso significa la mediana. Estoy considerando que al menos dos veces estas personas han ido al médico. Estoy hablando del 50%. Recuerden que la mediana siempre tiene que ver con el 50% de los datos. Después dice, ¿cuál es el valor del tercer cuartil? ¿Y qué significa este valor respecto a los datos entregados y al sentido que estos números tienen? Entonces, si vamos acá, nos damos cuenta que el tercer cuartil, que tiene que ver con la línea o el borde derecho de la caja, que está asociado al número 4, entonces podríamos decir, el tercer cuartil habla del 75% de la muestra. Por lo tanto, tendríamos que decir que hay un 75% de las personas encuestadas que a lo más han ido 4 veces al médico. Si quiero leer respecto al bigote que queda acá, y respecto al tercer cuartil, tendríamos que decir que hay un 25% de las personas superior, el 25% superior de las personas que fueron encuestadas, que a lo menos han ido 4 veces al médico. Esto es en general. Esto es una idea de lo que está pasando acá. Ahora, podríamos decir que hay un valor que es considerado el máximo, ya, por el bigote, por el término del bigote, que está aproximado, si uno hace la extensión de esta línea, está relacionado con el valor 7, que ha ido 7 veces al médico. Pero hay 3 valores en particular que se salen de esta muestra, que son una persona que fue 9 veces, una persona que fue 12 veces, y una persona que fue al médico 14 veces durante estos 5 años. Eso es, muchachos. Eso es lo que se espera al momento de que ustedes tengan que hacer interpretaciones a partir de informaciones dadas, a partir del diagrama de caja con bigote. Ya, ese era como el primer ejercicio. Luego dice, hay otra pregunta, otro ejercicio adicional, que dice que se ha hecho una encuesta a dos cursos de primero medio del Liceo de Aplicación, donde la pregunta está dirigida a saber cuántas frutas consumen ellos a la semana. Y hay una muestra acá para el curso primero A. Chicos, esto es ficticio, por si acaso. Son datos inventados. En donde los alumnos, esta muestra contempla 20 datos. Bueno, dentro de estos 20 datos, los alumnos respondieron esto. ¿Qué significa un cero? Significa que el alumno no come fruta durante la semana. En cambio, ¿qué significa este cinco? Que el alumno comió cinco frutas que consumió durante la semana. Y me pedían que hiciera el diagrama de caja con bigote para este dato. Entonces, yo fui, tomé los datos, lo puedo mostrar acá, anoté los datos, esta es la lista, lo enlisté, lo seleccioné, y después le pedí al GeoGebra que construyera un gráfico para esos datos en particular. Y ahí tenemos el diagrama. Si se fijan acá, hay algo particular de este gráfico. Si lo ven, si lo observan, le falta un bigote. Díjense, no tiene un bigote. ¿Qué significará que no tiene un bigote? Alguien que, alguno de ustedes puede intuir, ¿qué significa que al diagrama de caja con bigote le falte un bigote? Ah, eso significa que el primer cuartil está junto al mínimo, al mínimo de veces que comieron fruta. Ya, perfecto, muy bien, excelente, buena respuesta. Muy bien. Claro, hay tantos datos, si se fijan acá, yo estoy mostrando también la tabla, o sea, los datos sueltos. Hay tantos ceros, hay tantos alumnos, ¿cierto?, que no comieron fruta en este caso, que sería el valor cero que aparece acá. Todos estos ceros que están acá son más del 25% de la muestra. Tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete estudiantes, y si pensamos que hay 20 estudiantes que fueron encuestados, estos son más del 25%, por lo tanto, como el mínimo en este caso es cero, y por acá supongamos que sería el 25% de la muestra, entonces claramente se sigue repitiendo el mismo dato, y se apuntaron el mínimo y el primer cuartil son iguales. Por eso, en este caso, estos dos son iguales. Y al ser iguales, entonces ocurrió que el bigote desapareció. Gracias, Simón, por participar. No, había otro curso, el primero B, ¿ya?, que también fue encuestado. Insisto, son datos ficticios. Ahí están los datos del primero A, ahí están los datos del primero B, también, y les preguntan por la cantidad de frutas que comen en la semana, y estas son las respuestas. Entonces, me dicen que construya los dos gráficos de caja con bigote y compare los gráficos, ¿ya? Quien no compare los datos, si en la tabla los datos sueltos no es la idea, la idea es que compare los gráficos. Entonces, yo lo que hice ahí fue aprovechar el tiempo para tenerles lista la gráfica y para que pudiéramos mirar. Entonces, ahora, fíjense que viene un set de preguntas de verdadero y falso que me encantaría que ustedes pudieran contestarlas. Yo me sé las respuestas, pero sería muy fome que yo las dijera. Entonces, me interesaría que ustedes pudieran responderla indicando verdadero y falso, y obviamente justificando por qué considera que es verdadera y qué me puede mostrar dentro del gráfico para saber que realmente es así. O si es falsa, indicar en el gráfico qué es lo que está mirando, porque sería falso. Entonces, aquí está la primera pregunta. Ya, la primera pregunta de verdadero y falso, mirando los diagramas, dice, ambos cursos tienen el mismo valor de mediana. Entonces, me interesaría que levante la mano y quiera decir si es verdadero o falso esa pregunta. Yo hice los diagramas de bigote, profe, y en el 1 me dio la mediana, el cuartil 2 me dio 1. Y en el curso B me dio el cuartil 2, me dio 2. Entonces, ahí esa pregunta al número 1 yo le puse falso, porque el A tiene de cuartil 2, 1, y el B tiene de cuartil 2, 2. Correcto. Entonces, sería falso, ¿cierto? Gracias por contestar. Y falsa porque, si nos fijamos, la mediana en el primer curso A, en el primero A, es 1, y la mediana en el curso B, primero B es 2. Por lo tanto, obviamente, no tiene el mismo valor. La otra pregunta que está acá, dice, ambos cursos tienen el mismo valor de tercer cuartil. En este caso, lo que la pregunta es, me pregunta por el tercer cuartil, ¿de acuerdo? El tercer cuartil, el tercer cuartil es esta línea. Mira, voy a usar mi lápiz. Es esta línea que está acá. Se le llama tercer cuartil. Usamos el tercer cuartil para construir estos rectángulos, el primero, el segundo y el tercer cuartil. Tercer cuartil es un número que agrupa al 75% de los datos de la muestra. Entonces, este, fíjate, este es un 3 acá. Y en este caso de acá, también es un 3, coincidieron. Entonces, mirando solamente la gráfica, tú puedes decir que esta pregunta de acá es verdadera, porque ambos, el tercer cuartil para ambos cursos, fue el mismo número. Entonces, esa respuesta es como rápida. Lo veo, porque estoy viendo que es el mismo número. Ahora, la interpretación es que el tercer cuartil, eso lo anoto acá, representa al 75% de los datos de la muestra. ¿Ya? En este caso, el 75% de los alumnos del primero A consumen a lo más tres frutas a la semana. Y en el primero B, lo mismo. El 75% de los alumnos del primero B a lo más consumen tres frutas. Entonces, ese es un valor que coincidió para los dos cursos. Pero en el caso anterior, cuando yo pregunté por la mediana, y la mediana es esta línea de acá, y esta de acá, ahí hay una diferencia, porque el primero A, el 50% de los alumnos, que representa todo este grupo de aquí para allá, el 50% de los alumnos consumen a lo más una fruta. En cambio, en este curso de acá, el 50% de los alumnos consumen a lo más dos frutas. ¿Sí? Eso hay que fijarse. Voy a seguir haciendo las otras preguntas para que avancemos en esto. Entonces, sigo con la otra pregunta. Dice, el segundo cuartil del curso A, que sería este, este es el segundo cuartil del curso A, es igual al primer cuartil del curso B. Y el primer cuartil del curso B está acá. Entonces, fíjate, esta respuesta es verdadera, porque tienen el mismo valor, o sea, coinciden justamente estos dos valores. Entonces, ¿qué pasa con consumir una fruta, a lo menos una fruta? Claro, el primer curso, el 50% de los alumnos consumen a lo más una fruta. En cambio, en el curso B, el 25% de los alumnos consumen a lo más una fruta. Entonces, eso me da, coincide, es como literal, este era verdadero, este era verdadero, y este era falso, así estábamos. Sigo acá, dice, el rango intercuartílico del curso B es mayor que el rango intercuartílico del curso A. Entonces, ese otro concepto que ya vimos en una guía, está en un PPT también. Entonces, acordémonos qué significa el rango intercuartílico. Ya, el rango es esto, es Q sub 3 menos Q sub 1, que significa, es el valor del tercer cuartil menos el valor del primer cuartil. Ahora me tengo que fijar acá, el primer cuartil sería ese valor, el primer tercer cuartil sería S, S para el curso A, para el primero A, y este de acá sería para el primero B. En el fondo, el tercer y el primer cuartil son los bordes del rectángulo, ya, el borde superior y el borde inferior del rectángulo son el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, pensando en eso, y calculándolo, entonces el rango intercuartílico de aquí a acá sería esta distancia, la resta entre esos dos valores, o sea, sería 3 menos 0, eso me va a dar 3. En cambio acá, la resta entre estos dos valores sería 3 menos 1, y eso me daría 2. Dime, ¿cuál de los dos valores es más grande? ¿El 3 o el 2? El 3 es más grande, ¿cierto? Entonces, el rango intercuartílico del primero A es mayor, y mire lo que dice acá abajo en la pregunta, que el rango intercuartílico del primero B es mayor, es falso, ¿cierto? Es falso porque ocurre al contrario, el rango intercuartílico del curso A es mayor que el del curso B. Y aquí quedan otras preguntas más, ¿los cursos tienen el mismo valor máximo y mínimo de cantidad de frutas consumidas diariamente? ¿Qué piensan ustedes? Miren, muchachos, es súper simple, vamos a mirar de nuevo acá, aquí hablamos del máximo, ¿ya? El valor máximo es el valor que está acá, es el extremo derecho del bigote que está a la derecha, entonces, aquí tenemos este valor y este valor de acá, eso serían los máximos. Pregunta, ¿coinciden los máximos? No, ¿cierto? No, no coinciden. Y, el mínimo, me dice que el mínimo también coincide, y el mínimo es cero para este caso, porque acuérdense que eran tantos ceros que llegaron a ser los mismos, y aquí también. ¿Quién está respondiendo? Me encantaría que levantaran la mano para darle la posibilidad de hablar. Profe, es falso. Muy bien, quiero que me expliques por qué es falso. Porque el valor máximo de primera A es menor que el de primera B. Muy bien. Y el mínimo es el mismo. Ya, muy bien. Fíjense que esto tiene que ver, me encantó que tú lo respondieras, porque es genial que tú lo hayas dicho. Miren, quiero explicarles algo que tiene que ver con lógica y con las palabras que uno usa habitualmente, ¿ya? Por ejemplo, si alguien me dijera, profesora, pero el máximo, son distintos, ¿de acuerdo? El máximo no cumple, pero el mínimo sí cumple. Entonces, ¿qué puedo, qué tengo que decir? Bueno, aquí lo más importante es que yo usé un I, ¿ya? Y cuando yo usé un I, para que sea verdadero, todo tiene que ser verdadero. Entonces, como uno falla, en este caso, el máximo falla, todo de la expresión es falsa. Así que, muy bien dicho, Simón. Excelente. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Para que yo una frase donde hay varias ideas y están unidas mediante un I, para que la frase completa sea verdadera, cada cosa que dije tiene que ser verdadera. ¿Ya? Eso es muy importante. Felicitaciones, Simón. Otra pregunta, dice, ¿son simétricos los bigotes del diagrama del curso A? ¿Y qué me pueden decir? ¿Aló? Sí, perfecto. Hola. No, es falso también. No son simétricos. Ya, muy bien. ¿Y por qué? Porque no tienen la misma distancia. Muy bien, perfecto. Tú lo has dicho. ¿Ya? Es simplemente visual. Ya cuando yo hablo de la simetría, yo podría decir, si tienen, cada bigote tiene el mismo largo, por ejemplo, podríamos decir que podrían ser simétricos. Pero en este caso, como falta uno, imposible ver la simetría. Muchas gracias, Gustavo, por responder. Otra pregunta, dice, ¿el curso A consume más fruta que el curso B? Es verdadera. Muy bien. ¿Y cómo puedes...? A ver, no estoy muy segura ahora. Pero explícanos, ¿por qué dices tú que es verdadera? Porque la A tiene más... O sea, tiene más longitud que la B. Pero, por ejemplo, acá, nosotros habíamos hecho algunas lecturas, este 25% de estudiantes o no come fruta o come a lo más una fruta. ¿De acuerdo? Este... Ah, perdón, disculpa, esto representa el 50%. Aquí hay un 50% de los estudiantes que no consumen fruta. No consumen fruta. Entonces, pareciera que si quiero ver quién come más fruta, tendría que ver si el rectángulo está más cargado a la derecha. Porque a la derecha están los valores más altos. ¿Sí? Ah, entonces, falsa entonces. Entonces, sería falsa. Podríamos hacer algunas lecturas particulares respecto a por qué sería falsa. ¿Ya? Hay mucha información acá. Hay mucha información de por qué decir... Ya, muy bien. Por ejemplo, acá hay un dato. El estudiante que colocó acá un 6 y un 5 dijo, hay un alumno al menos que come 6 frutas a la semana. En cambio, en este curso hay un alumno al menos que come 5 frutas a la semana. O sea, ya este, por ser este número, este ya ganó. ¡Ay! Estoy rayando más de la cuenta. Espérate. Apreté una cosita que hace que raye mucho. Ese es un dato. Por ejemplo, ahí hay un elemento que destaca. Hay otro, por ejemplo, acá, que como el mínimo era 0, ¿sí? Y estamos hablando que el mínimo más el cuartil 1 se transformaron en 0 significa que aquí hay un 25% de alumnos que no comen fruta. En cambio, aquí, el 25% de los alumnos al menos comen una fruta. ¿Ya? Aquí también, por ejemplo, este dato que está acá que habla de un 25% de los estudiantes comen entre una y tres frutas. Me estoy pensando en este intervalo de aquí, entre una y tres frutas. En cambio, este 25% de los alumnos comen entre dos y tres. O sea, ellos comen más. Este grupo me aseguro que come a lo menos dos. En cambio, este, a lo menos una. Entonces, ahí hay muchos datos para mirar el gráfico, así, de una y saber que en el fondo el primero B es el que consume más fruta entre los dos. ¿Ya, muchachos? Esas son las preguntas de la guía que estuvimos resolviendo, o sea, que se mandó y que ustedes tenían que resolver. ¿Ya? Sería bueno que revisaran la unidad cuatro porque en esa vamos a estar concentradas todo el tiempo. Vamos a estar trabajando la unidad cuatro permanentemente y, en particular, por ejemplo, yo en la próxima clase lo que voy a trabajar son gráficos. Ya voy a seguir trabajando pero ahora con otro tipo de gráficos. Por ejemplo, lo que tengo que ver la próxima semana se llaman gráficos de dinero. Entonces, yo quiero que ustedes sean hábiles para poder leer información, ya, para poder tomar información de un gráfico y poder responder. Entonces, gracias a todos los compañeros que fueron respondiendo. Entonces, yo quería saber si ustedes eran capaces, por ejemplo, de a partir de este gráfico todos los diagramas de caja con bigotes que tengo acá son del mismo tamaño, me refiero a que van del cero al siete, todos van del cero al siete y quiero que me digan ustedes, solamente mirando el gráfico que el de arriba, el de barras y miren los tres que tengo dibujados acá abajo, o sea, los diagramas de caja con bigote, ya, lo logran ver, ¿cierto? Díganme, ¿cuál realmente de estos diagramas de caja con bigote es el que surge del gráfico de barra? ¿Quién me puede decir? O sea, primero analice porque es importante darse un tiempo para pensar, muy bien, ya me queda claro que lo identificaron. Fíjense que es interesante que cuando ustedes van desarrollando cierta habilidad, ustedes ya finalmente capturan una información en forma sintética, así, de una, la información está clara para ustedes porque la imagen se lo dice todo, pero para que la imagen se lo diga todo de una, usted tiene que madurar los conceptos, madurar, tener más experiencias relacionadas con analizar gráficos, por ejemplo, en este caso. Si yo analizo gráficos y soy capaz de reconocer ciertos elementos que son importantes, voy a tener una idea general y voy a poder hacer algunas inferencias respecto a los datos que están ahí. Entonces, nosotros estamos en esa etapa en donde yo le puse un gráfico o le di los datos ya no sueltos sino se los di como un gráfico de barra y usted fue capaz de reconocer cuál es el diagrama de caja que le correspondía y entonces eso es muy bueno. Eso me habla que usted ya ha adquirido una experiencia y está ya a un nivel muy, muy, muy adecuado. Entonces, lo que les quería comentar era que nosotros ya, nosotros tenemos que seguir, no me puedo quedar estén en mente con el diagrama de caja porque hay mucha información que tenemos que seguir viendo. Entonces, en la próxima clase nosotros vamos a trabajar con diagramas de dispersión o, ¿cómo se llama? Nube de puntos, se llama. ¿Ya? Son nubes de puntos donde aparecen puntos y nosotros vamos a tener que también llegar a esta fase como lo estamos haciendo ahora. Mirar una nube de puntos y saber qué está pasando con toda la información que está declarada tal vez en una tabla o está los datos sueltos, ¿cierto? Y yo la tengo que de alguna manera reconocer e incorporar para poder analizarla. ¿Ya? Entonces, eso a grandes rasgos, muchachos, yo feliz porque hayan participado, porque hayan venido a la clase de hoy. Muchachos, quedo hasta acá entonces. Cariños a sus familias, cuídense. Chau. Chau.